El muérdago Como podéis apreciar, amigos, se trata del muérdago. Concretamente, este que tenemos aquí pertenece al género Viscum. Género que comprende casi 100 especies y que es oriundo, es decir, originario de Australasia, Asia, Europa y África. Hay, sin embargo, otros muérdagos que no pertenecen al género Viscum, como los americanos, los cuales son parte del género Forradendrum, que comprende unas 400 especies. Pero vamos a centrar nuestra atención en este que tenemos aquí, que es el muérdago europeo. El llamado por los botánicos Viscum Album y conocido con nombres comunes, por ejemplo, Viscoliga, muérdago blanco, o incluso en algún lugar he oído que le llaman al muérdago. Tiene este muérdago una historia fascinante. Gira en torno a él una auténtica aureola mágica, de la cual os voy a hablar más tarde. Pero no sin antes, al menos a grosso modo, deciros algo de su biología. Comenzaré diciéndoos que se trata de un arbusto de hojas perennes, cuyas hojas, como veis, son confrontadas, es decir, están una enfrente de la otra, hojas enteras, con una característica a tener en cuenta, y es que son de color verde, pero con predominio del amarillo. Hojas caracterizadas por unas nervaturas longitudinales paralelas. Además, no tienen peciolo, y su textura, por así decirlo, es curiácea. La textura que tiene el cuero. Son estas ovado o blongas. Viene a decir que tienen forma de huevo, pero alargado. Respecto a su ramaje, como veis, que es una auténtica maraña, diríamos que es dicotómico. Es decir, de cada tallo, emergen normalmente otros dos. De cada uno de los dos emergentes, vuelve otra vez a emerger un par de ellos. Así, hasta constituir una forma esferoide. A esto se le llama geometría dicotómica. Para las personas que buscáis el muérdago y que observáis que no tienen estas bolas blancas, os diré que tiene pies machos y tiene pies hembras. Es decir, se trata de un arbusto dioico. Los machos con sus flores masculinas respectivas y las hembras con las suyas. Flores que se reúnen en pequeñas inflorescencias cimosas, diminutas, que por lo tanto, como son con coloras con las hojas y el tallo, pasan prácticamente desapercibidas. Estas flores en las hembras, tomad dato, son precisamente las que se transforman en estos frutos característicos, en estas audaballas, porque los frutos únicamente se engendran en las hembras. Habríamos también de saber que se trata de una planta hemiparásita. Esto viene a decir que parasita ciertos árboles y arbustos, pero que al mismo tiempo tiene la peculiaridad, la facultad, de realizar la fotosíntesis. Es decir, la función clorofílica y por lo tanto parte del alimento, los trae, por así decirlo, del aire, del carbono. Pero para entender mejor esta técnica tan sofisticada del hemiparasitismo, habríamos de retroceder a su estado embrionario. Fijaros en estas audaballas blanquecinas llamaduras. Tienen una monda llamada epicarpio. En el interior está el mesocarpio, que es viscoso, el cual guarda en el interior una semilla de caras planas, color verdoso, que a mí me recuerda, por ejemplo, a una pipa. Esas semillas en realidad, un embrión con un endospermo, el saco nutricional que le va a ayudar a la hora de germinar. He podido observar durante varios días de filmación, como las currucas capirotadas, cuando vienen de la emigración, porque veréis, justamente coincide, veis que están heladas, con estas épocas donde prácticamente los otros árboles y arbustos no ofrecen comida a los pájaros. Y por lo tanto, es la fecha idónea para que estas aves las coman. Pues he podido comprobar mediante mucha paciencia, tras una red de camuflaje, que especialmente las currucas capirotadas, que vienen aquí por estas fechas, y que se encuentran con que prácticamente los árboles y arbustos no les ofrecen alimento, salvo este que tenemos aquí, que es el muérdago, sienten estas las currucas predilección por el epicarpio, por la envoltura. Entonces se comen el epicarpio y se deshacen, se desembarazan precisamente del mesocarpio, que es la viscina, restregando a la valla, hasta que ésta se queda de herida en los ramajes de los árboles y arbustos, que si son los idóneos para parasitar allá por la entrada de la primavera, comenzarán éstos a echar, comenzarán a merger de dichos embriones, una raíz modificada llamada austorio. Dicha raíz atraviesa la corteza del árbol huésped, hasta llegar al silema, la parte interna donde se encuentran los vasos leñosos, por donde circula la savia, savia bruta. La savia bruta está constituida básicamente de agua y sales minerales. Pero estudios recientes también han confirmado que el amigo muérdago es capaz también de nutrirse del floema, robándole la savia orgánica, es decir, azúcares y carbohidratos. Y es fácil de entender, si tenemos en cuenta, fijaros bien en el colorido de sus hojas, que son verdes pero con predominio amarillo. Este colorido delata que la fotosíntesis del muérdago, como veis, es bastante precaria. Y por lo tanto no es de extrañar, porque así complementaría mejor su crecimiento. He podido comprobar, mientras filmaba, que, por ejemplo, los páridos, pequeños herrerillos y carboneros, merodeaban frecuentemente estas pseudovallas, pero no son estos buenos dispersores. Una paradoja sobre esta planta es que precisamente con su vistina, con la sustancia pegajosa, fermentada, y tras algunos tratamientos, se consigue hacer el visco, la liga, con lo que se atrapa a las aves, y además, fijaros bien, muy a menudo, a los túrdidos, a los tordos, a los torzales, que son, precisamente, las aves que más simbiosis han forjado con el muérdago. Las que tienen mayor relación, hay uno concretamente, que es el turdus vistívorus, el torzal charlo, cuyo nombre específico, vistívorus, viene a decir, que come visco, pájaro clave, esencial, en la dispersión, como vector, de sus frutos. Voy a deciros algo, que no sabe todo el mundo, y es que, en la península ibérica, tenemos, dos especies de muérdago. Una es, el viscum cruciatum, que se da, en algunas zonas de Andalucía, y dicen, que posiblemente, en algunos puntos, del sur, de Portugal. Aquel se caracteriza, porque sus frutos, cuando maduran, no como estos, que son blancos, aquellos, adquieren un color rojizo. Cruciatum, significa, literalmente, derramaje cruzado. Se le llama, muérdago persa, marojo, o incluso, tiñuela. Y allí, en Andalucía, parasita, básicamente, olivos. Donde causa, grandes destrozos, aunque puede parasitar, árboles como este, del genocrata Egus, el espino albar, o sorbos, como son los cervales. Otra que tenemos aquí, el viscum album, su despecie album, que es la que veis, aquí presente, parasita, árboles planifolios, de hoja ancha, y siente predilección, por las rosáceas, como son, por ejemplo, manzanos, perales, y el caso, del espino albar. Raramente, parasita el roble, y a veces, los vemos también, incrustados, sobre todo, cuando llega el invierno, en los ramajes, de los chopos, donde podemos ver esferas, que incluso superan, el medio metro, de diámetro. Otra de las subespecies, es el viscum album, subespecie austriacum, esta, parasita, pinos, y una tercera, es la abietis, viscum album, subespecie abietis, que parasita abetos, y que obviamente, se encuentra, en los pirineos, es en los pirineos, donde tenemos, los abetos. Respecto a la magia, que gira, en torno al muérdago, os diré primeramente, que muchas personas, confunden precisamente, al muérdago, con el acebo. Plantas, absolutamente diferentes, que no tienen que ver, una con la otra, salvo que ambas, se colocan, en épocas navideñas, en los solsticios, del invierno, a las entradas, de las casas, como protectoras, o incluso, como plantas, de la buena suerte. Pero, hemos de saber también, que el acebo, a la llegada, del cristianismo, ha desplazado, al muérdago, a sus orillas. Porque, para los cristianos, a ojos del cristianismo, las creencias celtas, eran paganas. Aún hoy así, han trascendido, hasta nuestros días, costumbres, como por ejemplo, la pareja, que se besa, bajo el muérdago, tomad nota, se queda unida, para siempre. Otra costumbre, es quemar, en los días de Santa Lucía, las ramas, que teníamos, como protectoras, porque han atrapado, los males, y al quemar, al muérdago, se queman con él, también los males, pero, se vuelve, a renovar. Hay una tradición, muy conocida, donde el druida, que es la mayor autoridad, de la población celta, vestida de blanco, con una túnica blanca, y una hoz de oro, se sube a un roble, parasitado precisamente, por el muérdago, que es muy escaso, y por lo tanto, doblemente mágico, tanto el árbol, como la planta. Se cortaba con hoz de oro, allá por la sexta luna, fijaros bien, que coincide, precisamente, con el solsticio del invierno. Esto giraba en torno, a la matanza de los toros, a sacrificio de los toros blancos, que iban a ser partícipes, por desgracia, para ellos, en un banquete sagrado, de los celtas. Y como no, esta preciosa planta, como veis, llamativa especialmente, por estas vallas, blanquecinas, y además, traslúcidas, iba a traspasar el umbral, de la realidad, para adentrarse, en la mitología escandinava, donde se dice, que una flecha, construida precisamente, con el muérdago, mató, al dios de la luz, al dios Valder, al hijo del dios Odín. Yo me pregunto, si con estas marañas, se puede construir una flecha, pero, como todos sabemos, en la mitología, no hay nada, imposible. Pero, más allá, de las propiedades mágicas, y mitológicas, tienen muérdago otras, como son, por ejemplo, las curativas. Contiene aminas, triterpenos, flavonoides, vitaminas, entre otros principios activos, y se dice, que por ejemplo, en ungüentos, es bueno contra la artrosis, contra el reuma. Por vía interna, ojo, que no lo aconsejo, porque es bastante tóxica, se dice, que es buena, por ejemplo, contra la ronquera, contra el asma, contra la diarrea, y un excelente regulador, de la tensión arterial. Pero vamos a centrarnos, en dos de sus proteínas, específicas, que son las bizcotocinas, y las leptinas. Estas son, titotóxicas, capaces, de matar células. Mejor dicho, aumentan, potencian los linfocitos, que son las células killer, NK, células asesinas, y que pertenecen, al sistema de defensa, el sistema inmune, son en realidad, glóbulos blancos, modificados, los cuales, pueden matar, células cancerígenas, o células, infectadas, por virus. Y por ello, se utiliza como coayudante, es decir, como ayudante, a ciertas terapias, oncológicas.